El quebracho Siendo, levantando en la pinta y haciendo el pasito Se pone a vuelta Levanta la mano y baja con un punto Metea la colita y sube un pincel Levanta la mano y baja con un punto Metea la colita y sube un pincel El quebracho Póndelo para el pescado El quebracho Póndelo para el celular El quebracho La cajero de redondito El quebracho Sube el pincel Eso Eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!